Hola a todos, esto es un avance de lo que tenemos por delante. ¡Bienvenidos! 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 ¡Bien! ¡Bienvenidos! 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 separado la brilla del pecho. No me pegues, me hagas esto. Si no te hagas daño en las portales y en las verticales. Abre. Cuatro, tres, dos, uno. Dame cinco más. Cuatro, tres, dos, uno. Y esas sí que son buenas. Muy bien. Me abrocaré un poquito más para las para que me veáis. Aquí bajamos a un pie. Suelto. Y me voy hacia el pie. Y ahí estiramos delante. Y hacemos una torsión de tronco hacia el pie. Venga. Suelto. Cojo aire. Suelto. Y apretar el abdominal. ¿Recuerda? Apretar el abdominal para salvar la luna y que la espalda esté bien salvada. Suelto. Cojo aire. Suelto. Cojo aire. Y aquí apretar el abdominal. Cuando desplazamos la botella o el peso que tengamos, hay que apretar el vientre. Cojo aire. Suelto. Cojo aire. Cojo aire. Suelto. Cojo aire. Venga, dos más. Suelto. Cojo aire. Venga. Y recuerda, con el respaldo, no te hagas daño. Colocamos la silla con cola de lado para que el respaldo te quede a un lado y no te moleste. Colocamos sobre las escápulas. Manos tras nuca. Aperta fuerte el glúteo. Esto es buenísimo para hacer glúteo y para tenerlo bien retondito. Fíjate que aquí ya está pegadita en las camíbulas. Y con las manos aguantamos la cabeza para que no se caiga atrás. Cojo aire. Suelto. Y empujamos fuerte arriba. Suelto. Cojo aire abajo y arriba soltamos. Nueve. Aperta fuerte esa esponjita. Sácala del suco. Sácala del jamoncito. Vamos. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y eso es. Muy bien. Perfecto. El paquete de pasta, el paquete de arroz, la pesita o la botella de agua en la otra mano. Y desde aquí vamos a intentar subir el brazo. Fíjate lo que hago con la muñeca. Hago una flexión, una torsión, un giro de la mano hacia el hombro. Que la palma de la mano mire al hombro. ¿De acuerdo? Entonces, cojo la botella, cojo su paquete de arroz, su paquete de pasta, esa pesita. Y al subir, giramos la mano y extendemos. Cuando subas el brazo, esto no estires del todo. No lo estires porque lo que harás es que el hombro se quedará frágil, no estará pienso y no trabajará. Por lo tanto, lo que haremos es mantener un rango de movimiento cortito, sin estirar, para que el músculo trabaje correctamente. ¿De lo que haremos? Cuando voy subiendo, giro. Y cuando voy bajando, giro, giro, giro. ¿Lo ves? Giro, giro. Cojo aire, venga, suelte. Cojo aire, suelte. Y no extendemos. No extendáis. Lo dejamos a dos deditos de la extensión máxima. Suelto, cojo aire, suelto. Cojo aire. Cojo aire, suelte. Cinco, ahí, alto, ¿eh? Esto ya empieza a quemar un poquito, ¿sí o no? Suelto, cojo aire. Tres, dos, una más. Y cambiamos. Lo mismo. Empezamos en posición bíceps. Es decir, con la mano, con la palma de la mano, mirando hacia el hombro. Y al subir, haces el giro. Suelto, cojo aire, suelto. Cojo aire, suelto. Cojo aire, suelto. Cojo aire, suelto. Venga, ánimo arriba. Venga, no dejes. Estirame un poquito más. Estirame un poquito más. Espalda recta. Manténla recta arriba. Tres, dos, uno. Muy bien. Eso es. Vamos ahora a el remo. Desde aquí. Me acuerdo en la silla y haremos un remo. Tiramos hacia arriba. Suelto, cojo aire, suelto, suelto. Como si arrancases esa lancha de motor que tienes aparcada ahí en tu isla, ¿eh? Venga. Arrancamos la lancha motora. Suelto, cojo aire, suelto. Y tiramos hacia arriba con el rodo, con el rodo mirando hacia arriba. Suelto, cojo aire. Tres, dos, uno. Y cambiamos. Venga, hacia el lado. Y desde aquí lo mismo. Igual. Suelto, cojo aire, suelto. Fíjate la espalda recta. Y sacamos un poquito de glúteo. Suelto. Venga, arriba. Y empujas. Empujas y estiras. Venga, ánimo. Se que haces muy bien. Se que lo haces bien. Venga, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Venga. 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 Venga, con la mano. Y arriba. Aprieta fuerte. Cuídate que brazo no se estigue, ¿eh? Manténlo siempre en ese rango de movimiento entre su máxima extensión y el cojo hacia abajo. Cojo aire abajo y arriba suelto. Suelto, suelto. Venga. Cinco, muy bien. Cuatro, tres, dos, una. Vamos. Cambio de mano. Y mantienes el giro de la muñeca, ¿eh? Recuerda. Recuerda girar. La muñeca hay que girarla. Hay que hacer este giro. Arriba. Suelto. Venga. Diez, nueve, siete, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Bien. Venga, vamos a reforzales. Al rango. Y arrancamos. Quatroce. Venga. Trece, doce. Eso es. Once, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, dos, cuatro, tres, cuatro, tres, dos, uno. Bien. Cambiamos. Venga. Allí. 10, 9, vamos, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bravísima, muy bien, cogemos la garrafa de agua y nos vamos a hacer peso muerto, aquí, venga, fuerte arriba, saca el glúteo, glúteo atrás, y cuando subas, aprietas, con cuate, suelto, no te vengas abajo ahora, nos quedan cuatro ejercicios más para acabar este super entreno, le daremos dos vueltas a esta recta final para que te sientas como un auténtico gladiador, gladiadora, después de haber conseguido hacerte con la batalla que tú has librado, poniéndole corazón desde el principio, y nos vamos, al siguiente, aquí, esas rodillas, bien arriba, y aprieta fuerte el abdominal, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, aprieta también, 3, 2, 1, y pasamos, a las aperturas, nos vamos, y ahora, 4, 5, aprieta fuerte arriba, no voltees las botellas, manténlas a dos aditos para asegurarnos una buena congestión, ahí, 5, vamos, 4, 3, 2, 1, 1, y lo recuperamos, y me voy al suelo, bien desde aquí, vamos, agarraza de agua, y desplazamos una pierna u otra, y otra, y un par de odio, y uno, más, 1, esa roza de agua, y desplazamos una pierna u otra, 1,2,助 devotamos una pierna, un poco más lenta, un poco más, 1, 3, 2, 1, a lo pierna, un poco más, 1, Policy &움, 2, 3, 2, 1,頻, 1, после 6, 1, Republicans, 2, 1, 10, 1, 15, Lim, 2, 1,お願い, 1,這種 20, 1, 5, 3, 1, cuando 1, defense, 1, 12, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2 dólares, 2, 2, 2 4, 5, 6, 7, vamos arriba, 10 más, 3, 2, 1, y aprieto, uh, ya vamos, 5, 4, 3, 2, 1, uh, ya me voy a las aperturas, vamos, 5, 4, 3, 2, 1, 1, dejamos las botellas, me voy arriba, y vamos ya, al último, vamos, vamos, para los botellas, fuera, 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 4, 3, 2, 1, Y hasta aquí chicos Gracias por estar ahí Por acompañarme En una sesión como esta Y espero que la hayas disfrutado al máximo Como yo lo he hecho hoy Contigo y para ti Hasta la próxima Que vaya muy bien Chao, saludos Cuídate mucho